La temporada 2018-2019 de la ABB FIA Fórmula E visitará cinco continentes con 22 pilotos batallando en 12 países. Comenzamos en diciembre en una ciudad nueva para la Fórmula E, Riyadh, con una carrera histórica. Luego fuimos a África, a los pies de las nevadas montañas Atlas, tercer año de la Fórmula E en la mágica Marrakech. Luego nos mudamos a nuestro tercer continente, al corazón de la capital chilena, Santiago. Aquí fue donde la temporada pasada Jeff comenzó su campeonato con una espectacular victoria. Luego vamos hacia el norte a la altura de la ciudad más antigua de América, México. Lucas Di Grassi es el dueño del récord de vuelta con un minuto y un segundo, pero los nuevos autos Generación 2 se encargarán de batirlo. De vuelta en Asia nos encontramos entre los rascacielos de Hong Kong con las vistas de la ciudad dándonos un espectacular marco una vez más. Luego vamos hasta la costa sur de China, donde llegaremos a nuestra segunda nueva ciudad de la quinta temporada, en el clima tropical de Sanya. ¿Quién será coronado como primer rey de la isla? La séptima ronda nos da la primera parada europea de la temporada 5, allí donde Sunbird obtuvo una victoria de gladiadores en las calles de la eterna Roma. De una deslumbrante capital europea a otra, la hermosa ciudad de las luces y lugar de nacimiento de Jeff, París es la sede de la ronda 8 del campeonato. Luego volvemos a la Riviera Francesa y al icónico circuito de Mónaco. ¿Puede Sebastián Buemi ganar 3 de 3 en la más famosa de todas las pistas? La ronda 10 del campeonato 2018-2019 es seguramente la fecha más especial de la temporada. Por quinta vez volvemos a Berlín para ver a los pilotos batallando alrededor del icónico aeropuerto Tempelhof. El año pasado fue todo para Audi, por lo que la marca alemana buscará otra vez el mismo resultado en suelo propio. Mientras el campeonato entra en su recta final, la Fórmula E regresa a Suiza, pero esta vez es la ciudad de Berna la que recibe el IPRIX. A lo largo de la historia de la Fórmula E, cada campeonato siempre se ha definido en su última carrera. Y qué mejor escenario para la final que la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York. Cinco continentes, 22 pilotos, 12 países, todo listo para que esta sea la mejor de todas las temporadas de la FIA Fórmula E. Cinco continentes, 22 países, todo listo para la FIA Fórmula E.